Gracias doy a la desgracia porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Damos inicio a este acto de señalización de la batería séptima con estos versos de María Elena Walsh, porque ellos representan el triunfo de la vida sobre la muerte, la prevalencia de la luz sobre la oscuridad. Y en este momento, cuando familiares, víctimas sobrevivientes y defensores de distinto modo de los derechos humanos, nos encontramos junto a esta construcción que recuerda uno de los lugares más oscuros de la historia de nuestra patria, sentimos que resurgimos con nuestros muertos para cantar a la vida como una cigarra. para advertir sobre lo que no debe ser nunca más, para advertir con la memoria como una linterna que busca la verdad, para que las familias y las víctimas puedan encontrar un poco de reconocimiento y reparación en la justicia. Durante la última dictadura cívico-militar empresarial eclesiástica, esta séptima batería funcionó como un centro clandestino de detención. Y su señalización, como también la de otros espacios vinculados a la represión ilegal, visibiliza la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables. Aquí quedará declarado este lugar como sitio de memoria del terrorismo de Estado, como lo indica la Ley 26.691, promulgada en el Congreso de la Nación en junio de 2011, y por ello no sólo señalizado, sino también preservado y difundido por las autoridades como espacios dinamizadores de memoria, permitiéndole a la comunidad el encuentro con la memoria histórica en la construcción de su propia identidad y en el compromiso por el respeto a los derechos humanos. Esta actividad ha sido impulsada por nuestra agrupación, MOVEJUPA, Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Punta Alta. A partir de la petición que realiza el Tribunal en su sentencia en el juicio a la Armada Argentina con fecha 25 de noviembre de 2015, para que este espacio sea estatuido como sitio de la memoria del terrorismo de Estado, con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires junto a la Red Federal de Sitios de Memoria. Se encuentran presentes en este acto el fiscal auxiliar de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Nación, Pablo Fermento, y su ayudante, Paula Molini. La abogada Mónica Fernández Abello, querellante de los delitos de lesa humanidad. Walter Larrea, abogado querellante, patrocinador de los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca. El señor Intendente de Coronel Rosales, Mariano Ucet, y la Secretaria de Gobierno, Abigail Gómez. También acompañan el Secretario de Obras Públicas, Ignacio Torrontegui, y el Director de Cultura, Gustavo Buscairol. Concejales, Rodrigo Sartori y Gabriel Maciel. Concejal electa, Paula Bermejo. Sobrevivientes, familiares y amigos de detenidos desaparecidos. Ex-presos políticos e integrantes de distintos colectivos de derechos humanos. Miembros de la comunidad. Después de nombrar a todos los presentes, disculpen si falta alguien que debiera haber sido nombrado, porque con tanta gente se nos puede haber pasado. Pero quiero hacer mención de las ausencias lamentables de quienes nos ayudaron desde provincia y desde nación. Su decisión era haber estado aquí presentes, pero se les retiró el presupuesto para viajar. Ellas son Agustina Ugolini, por la Dirección de Memoria y Derechos Humanos. Las trabajadoras del equipo de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Gómez y Adriana Llamazares. Y por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, Natalia Benavides y Valeria Maidana. ¡Bravo! 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 ¡A los muertos y los desaparecidos! ¡No nos han vencido! ¡Somos de la gloriosa juventud peronista! ¡Somos los herederos de Perón y de Vita! ¡A pesar de la bomba de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos! ¡No nos han vencido!